chicos esta reconstrucción me dejó muy muy feliz espero que la miren toda porque vamos a ver que los jugadores que tiene el club los jugadores jóvenes guau están brutales eso bueno yo creo que ya lo sabemos pero me gustó mucho las sorpresas que tuvimos con dos delanteros que creí que uno iba a crecer más que el otro pero al final no creció más bueno en fin miren el episodio porque está brutal déjenme en los comentarios cómo reconstruirían ustedes a este real madrid como si ésta les pareció bien y si no pues cómo lo harían ustedes los leo en comentarios también decirles que en el comentario fijado van a encontrar bueno necesito más bien que vayan a ese comentario y dejen sus fichajes para el próximo reconstruyendo que es con el inter de miami vamos con el equipo de david beckham déjenme sus fichajes porque vamos a hacer algo brutal en una liga europea ya más adelante estaremos hablando de eso en la pestaña comunidad así que vayan al comentario fijado ya muy bien vamos con la dinámica pero primero saludemos al ganador de la dinámica anterior chicos la verdad es que hubieron muchos comentarios no hubieron tantos likes como tal pero sí muchos comentarios más de 140 comentarios en donde acertaron la mayoría acertaron que era david beckham en la dinámica del reconstruyendo al manchester united entonces vamos a saludar voy a saludar un par de comentarios uno es el señor johans herrera que dice es david beckham actualmente se encuentra como fundador del inter de miami un abrazo muy grande johans también un saludo muy grande a guillermo holguín un abrazo a ellos dos y también un saludo a todos chicos muchas gracias por participar en la dinámica guillermo holguín johans herrera ya saben hubieron varios chicos pero bueno no hubieron tantos likes para cada comentario entonces escogí los más relevantes porque también gracias a johans herrera decidí hacer el reconstruyendo con el inter de miami gracias johans un saludo muy grande y también a guillermo holguín y a todos la dinámica para hoy rápidamente chicos es un jugador que pertenecía a este club ahora está brillando en otra liga y en otro país digámoslo así está brillando con su selección en este momento esa es la pista chicos díganme de quién se trata y ojo díganme cuántas veces sale durante todo el vídeo eso es si no adivinan pues no podrían ser saludados díganme déjenlo en los comentarios y ojo no se aceptan comentarios editados por último decirles que la serie con el everton va a continuar obviamente pero estoy pensando en subirla en mi segundo canal porque ese canal bueno tiene ya la monetización activa es un canal que se creó que está ya bien estructurado entre comillas y me a pesar dejarlo sin subirle contenido porque no le subió casi nada de contenido en los últimos meses entonces creo que voy a continuar continuar perdón la serie del everton en mi segundo canal de toda manera no se preocupen porque cuando lleguen aquí van a encontrar enlaces directos a ese canal también en la descripción van a encontrar el enlace para que se suscriban a ese canal si no lo está sin más vamos ahora sí atentos a este reconstruyendo porque en serio está brutal muy bien chicos aquí estamos el real madrid que se fundó en 1902 y ganó su primera copa nacional en su primera copa española tres años después demostrando ser el equipo más fuerte de la época en españa ha sido coronado campeón en 34 oportunidades y ha ganado la copa nacional en 19 oportunidades conocido originalmente como madrid cf el club cambió su nombre actual cuando recibieron el título real en 1920 en 2014 el real madrid se convirtió en el primer equipo en ganar la uefa champions league por décima vez esta conquista se apodó la décima chicos a ver tenemos 188 millones y un valor de 3480 millones de euros aproximadamente muy bien qué vamos a hacer con este club vamos a conseguir esa champions para hacerles completamente honesto no creo que nos demoremos tanto estos son cuatro temporadas evidentemente pero este equipo está muy bueno chicos pero sí que es cierto que hay que darle un toque especial veamos la plantilla muy bien chicos aquí estamos esta es la plantilla una plantilla de la cual no vamos a hablar mucho porque la conocemos de sobra todo el mundo conoce esta plantillota ya saben los grandes de potencial vinicius rodrigo por encima de 90 91 93 incluso 90 de potencial para este señor 93 para este o de dar que este año bueno en este proyecto le va a dar muchísimo protagonismo vas a ser titular amigazo claro que si vas a sustituir un poco a modric cuántos años tiene este señor yo creo que el sustituto perfecto para o de garba ser disco modric y cross hombre yo creo que bueno un modric si llega una buena propuesta hay que dejarlo ir y cross bueno tal vez esté con nosotros una temporada bueno 6 se venderán pero sólo si llegan buenas protestas propuestas por protestas las propuestas chicos lo unir claro evidentemente va a estar curto a para estar pendientes en este proyecto militado he decidido escoger esta alineación la 433 de ataque para poder darle mucho protagonismo a o de gar lo que es importante por aquí este señor vázquez no creo que tenga mucha participación con nosotros pero para sustituirlo bueno yo creo que el titular va a ser ascencio y rodrigo va a estar ahí como te ayudando mejor dicho lo que es los extremos estamos bastante bien en la delantera no creo que utilice a karim benzema sé que tuvo una excelente temporada pero ya saben que no soy muy fanático de karim benzema en este juego no me voy bien con el señor y tal vez si llega una buena propuesta se irá obviamente titular hazard sin lugar a dudas vinicius este partido y partido supongo yo creo que no hay mucho que modificar aquí chicos y al caso buscaría un defensa un central muy 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 todo para que trabaje en conjunto con varán tal vez es lo único que piense hacer al menos en la primera temporada porque en este proyecto ya pienso jubilar a ramos creo que ya debes buscar no sé un espacio en la mls o en el galatasaray no sé por allá aquí yo creo que no vas más odrio sola bueno va a ser titular carvajal pero odio sola va a tener muchísima oportunidad la idea de este reconstruyendo chicos es darle oportunidad a los jóvenes a los chicos jóvenes y el futuro realmente lo que hicimos con el barcelona algo similar solo que aquí no van a ser canteranos sino que aquí van a ser futuros bueno los que están básicamente no los jóvenes este señor todavía es muy joven y no entiendo por qué está 24 años y por qué no tiene el protagonismo que se merece tiene 86 88 de potencial va a ser titular claro que sí bueno en fin ya miraremos vamos al mercado de fichajes y realmente conseguir esta champions con este club yo creo que va a ser cuestión de dos temporadas tal vez pero si vamos a cumplir caprichos esos caprichos que tenemos por ahí yo me iría por un central y bueno un delantero centro que siempre hemos querido lexley muy bien chicos finaliza el mercado de fichajes y hemos hecho uno nada más porque creo que no es necesario traer más jugadores pero si he vendido la mitad del equipo como de costumbre vamos con el primer fichaje el señor niklas schul con una valoración global de 84 potencial de potencial perdón de entre 88 a 90 24 años alemán procedente del bayern munich 82 millones lo hemos traído porque algunos de nuestros centrales deben irse hemos hecho muchas ventas chicos una de ellas es la del señor lucas vázquez 29 años 21 millones disco también sé que lo iba a dejar pero al final decidí aceptar estos 51 millones creo que fue bastante buena la venta también por otra parte bueno ya sabíamos que lucas no iba a estar con nosotros no estaba en este proyecto no estaba como se dice invitado aunque se dice que luca jugaría tal vez esta temporada en la vida real y ya en la próxima seguiría pero bueno yo decidí salir de él ya grandísimo jugador pero bueno 36 millones ya para la próxima temporada voy a perder dinero es lógico no karim benzema bueno no es santo de mi devoción y mucho menos cuando te ofrecen 105 millones por el grandísimo jugador gran temporada pero ya saben que no va en mis planes 105 millones de el united que bien ramos hombre que tengas un futuro espléndido en los spurs espero que te vaya bien pero necesitaba sus 34 millones ascencio lo he prestado chicos lo he prestado porque no veo que quepa de pronto en esta primera temporada para la segunda ya se va a quedar con nosotros no se preocupen sólo se fue en préstamo una temporada y mariano pues hombre ya sabía que mariano no estaba en los planes 17 millones entiendo qué pasó con mariano mariano es un gran jugador pero bueno en fin vamos a finalizar esta primera temporada chicos y veamos qué sucede porque bueno ya saben con el madrid no es tan difícil ganar pero bueno en fin ya veremos qué sucede bueno muchachos como es costumbre bueno como debe ser más bien no costumbre sino que un jugador que sí o sí tiene que estar en el madrid es el señor donatello el señor kilian mbappé obviamente hay que traer los chicos delanteros centroestrella es uno de los objetivos cualquier nuevo carrera debe tener a kilian mbappé con el real madrid evidentemente y también es evidente que la vida real va a llegar este señor no eso creo yo no yo creo que va a llegar sí o sí este chico quiere jugar acá bueno ya saben potencial 95 a 97 supongo no sé cuánto más crecerá pero su potencial oficial es de 95 chicos mercado de invierno no vamos también ahora sí vamos a finalizar esta campaña chicos esta temporada porque no creo que haga más fichajes la verdad no lo creo fin de temporada chicos una temporada realmente regular digámoslo así porque ya tenemos grandes estrellas pero nos fue muy regular nos sacaron 12 puntos nos sacó el barcelona y el mismísimo atlético de madrid nos sacó 10 bueno no le prestamos mucha atención a esto pero lo que sería la champions como tal en esta temporada pero en la próxima silla hay que centrarnos en ganar pero vamos a intentar conseguir el triplete esa es la idea no muy bien campeón barcelona atlético de madrid real madrid y la real sociedad a champions descendidos veamos por aquí los descendidos quienes son bueno el elche a la vez y el cádiz en otras competiciones la supercopa no la quitó el barcelona también por aquí la copa de españa se la llevó el villarreal la el torneo de invitación para el liverpool ganador el bayern munich de la supercopa de europa bueno el barcelona se llevó la liga la champions league bien por ellos y nosotros nos llevamos participamos en la europa league y no las que no las llevamos algo es algo peor es nada chicos continuemos a ver si tenemos goleadores no señor hazard está en el séptimo lugar es lo único que tenemos y el mejor asistente de la liga fue williams del atlético de madrid y nosotros tenemos a hazard también en el tercer lugar chicos para resaltar que hemos vendido a tony cross bueno lo hemos vendido no iba a estar con nosotros quiero darle más oportunidad a otros jugadores hemos prestado a vallejo y creo que así ha finalizado esta temporada veamos los muchachos cómo van vinicius 82 se mbappé con 92 de valoración global ceballos que es inminente digamos el reemplazo de el mismísimo tony cross porque ahí está bastante bien valverde y ceballos titulares obviamente casemiro está aumentando muchísimo de valoración global pero pues hombre quiero darle más oportunidad a los jóvenes esa es la idea hemos traído este canterano que ya lleva 61 de media está bastante bien tiene números muy bonitos ahí está pero pues bueno no nos interesa mucho realmente a ver este señor si está en préstamo no entiendo qué hace aquí bueno ya llegó tal vez no lo sé bueno finalicemos esto perfecto en esta segunda temporada chicos vamos a meterla toda y vamos a intentar sacar un triplete porque tenemos la plantilla para hacerlo veamos si lo logramos muy bien chicos ahora sí vamos con toda con esta segunda temporada y vamos por champions estamos en el grupo h lo compartimos con el marsella el brujas y el leipzig para esta temporada chicos bueno llegó cubo pero lo dejé ir nuevamente a préstamo aquí está pero acabo de aceptar el préstamo supongo que se va a ir en la mitad de temporada hay jugadores como gareth bale que llegaron y también han sido vendidos yo fichajes no pienso hacer porque estoy perfecto como pueden ver estamos perfectos en todas las áreas guau miren cómo ha crecido el señor rodrigo a pesar de que ha tenido menos minutos que vinicius jovic va creciendo pero es que ya saben chicos que con kilian mbappé es difícil que este señor tenga minutos pero bueno en fin voy a darle la oportunidad tal vez aquí para que inicie en champions sí perfecto vamos a darle minutos ahí entrenamiento muy bien con el brujas puede jugar perfectamente luca jovic y podríamos sacar un resultado importantísimo vamos a continuar segundo partido en champions vamos o recibimos más bien al leipzig perfecto sigue en la champions vamos contra el marsella de visitantes y los dos mal volvemos pero ahora de locales contra el mismísimo marsella aquí sí lo goleamos nuevamente contra las brujas chicos de locales 2 por 0 como líderes de grupo light y leipzig leipzig a ver cómo nos va 1-0 partido pobre pero ganamos octavos de final complicados bueno para nosotros tal vez no tanto pero bueno este lille nos va a recibir en casa el atlético recibiría el bayern la roma al liverpool el leipzig a la juve y en otras llaves el ajax recibiría el dormund el nápoles al city el psg al tottenham y el barcelona al manchester united perfecto como pasamos si pasamos líderes de grupo eso es bastante bueno realmente realmente simulación rápida a ver perfecto 3 por 1 maravilloso chicos continuados por cero ahora vamos hemos derrotado definitivamente al lille vamos a los cuartos de final cuartos de final psg nos recibe en casa el dormund recibe al city el barcelona la juve y el liverpool al atlético de madrid perfecto veamos qué sucede de visita 2 por 0 brutal partidita de vuelta a ver en el santiago bernabéu les ganamos 1 por 0 y adiós psg unas semifinales de escándalos chicos el dormund empata con el liverpool y nosotros vamos al cap now a visitar al barcelona veamos veamos de visita ante el barcelona 2 por 2 bueno gol de visitante vale por todos muy bien estamos a 90 minutos de ser finalistas claro que sí perfecto 2 por 0 finalicemos esto y vamos a jugar a la final bien chicos hemos ganado la liga pues con este equipazo que tenemos realmente ganaríamos todo no campeones de liga 94 puntos conseguidos en los 38 partidos evidentemente ganamos 29 matamos 7 y sólo perdimos dos goles a favor tendríamos 90 en contra teníamos 33 y una diferencia de más 57 muy muy superiores al barcelona y también lo atlético madrid obviamente no veamos en otras competiciones aquí iría contando un título la copa de españa se la llevó el barcelona también la supercopa de europa la perdimos vamos a disputar la final contra el borussia dormund y pues el atalanta perdón el intercept llevó la europa league esto nos da como resultado que no pudimos conseguir el triplete que deseábamos chicos pero bueno un doblete podría ser ahora estoy hablando como si yo hubiera ganado la champions pero todavía no le ganamos vamos a jugarla veamos nuestros muchachos como han quedado chicos están todos felices todo esa alegría en este vale este real madrid todo es maravilloso crecimientos reiniera al final quería traerlo no quería que fuera parte de este proyecto pero creo que con con el señor odegard teníamos todo no a ver quién fue el goleador de esta temporada hazard con 29 este rodrigo que creció brutal 20 tantos para rodrigo 19 para mbappé que no fue el goleador goleador hazard miren hazard hazard vaya 39 casemiro nada jugó bastante pero déjenme ver qué partidos jugó tiempo el que más jugó partidos hazard con 49 si hazard fue el que más jugó partidos chicos en lo financiero veamos crecimientos este señor 0% kilian un 12% jugador de 233 millones porque está bastante bien logramos 185 porque estamos ganando dinero 61% de crecimiento para luca jovic que tuvo tres unidades de crecimiento reinier bueno digamos que rodrigo este rodrigo me gustó mucho creció mucho más que vinicius rodrigo 21 añitos 179 millones 76 por ciento de crecimiento ascencio pues en préstamo brajín también llegó pero lo preste nuevamente de hazard con un 1% vinicius 41 por ciento jugador de 94 millones cubo también en préstamo este señor 170 millones 32 de preso de 32 por ciento de crecimiento y nuestra nuestra gran apuesta que era ceballos 46 millones 17 por ciento valverde gigante 22 por ciento a ver casemiro un 18 por ciento este carvajal que al final terminó siendo una estrella 16 por ciento todrio sola 21 militao con 13 por ciento esténicas ni clasión con 24 por ciento 123 millones un central brutal aquí tenemos a rafael barán con un 10 11 por ciento porque fue en mendí con 28 por ciento este el canterano cuánto creció bueno tres millones diciendo ya vale bastante lo unir 21 por ciento no tuvo oportunidad pero sin curto a 3 por ciento 111 millones ahora veamos el presupuesto hemos ganado 640 millones muy bien en transacciones la camiseta más vendida se vieron 7.6 millones de camisetas hazard mbappé y la de rodrigo haber dinero ingresado perfecto presupuesto chicos 400 millones iniciamos con 448 millones y terminamos con 611 realmente con él en barcelona conseguimos más presupuesto pero pues porque creo que hubieron ventas mucho más altas tiene 11 millones de presupuesto en madrid para esta temporada muy bien ahora sí vamos a la final veamos qué sucede veamos qué dice el mundo de nosotros en la entrevista perfecto que se vengan las preguntas disparen tus muchachos y dan por el doblete los jugadores saben lo que se espera de ellos perfecto cómo manejan la fatiga podemos estar cansado igual una mala respuesta una mala respuesta chicos como encarar en este partido hay que concentrarse en jugar bien no debemos subestimar al productor chicos ahora sí nos vemos en el terreno de juego que malacara la que hace el señor al bajarme sobas calentando chicos ahí está erlín a la política que cuando te lo estamos bajando sin público no será que sí no lo puedo creer déjeme ver nada ahí está todo normal chicos poderoso like si alista el borussia dormen y nos alistamos nosotros para bueno tratar de conseguir esta charla quiero invitarlos a que se suscriban si no lo están que dejen un poderoso like y que estén atentos porque se viene a reconstruyendo el inter de miami que los equipos en una liga europea vayan al comentario fijado de sus luchajes y opinen que debemos hacer con el inter de miami el equipo de moda por estos tiempos todos estos días muy bien ahí está hermoso nuestro nuestro himno si ganamos esto nos iríamos con un doblete no conseguiríamos el triplete pero bueno el doblete está bastante bien poderoso like ya saben suscríbanse y atentos también a y no puede ser que ahí va a ir rodrigo amarilla no puede ser que tenemos un amonestado el señor casa no puede ser por dios qué mala entrada y creo que hemos estado este señor a ver qué mala jugada hombre amarilla amarilla y ya tenemos dos amonestados este partido se forma complicado chicos muy bien miren 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 ahí está donatello chicos ahí está perfecto el francés y ya nos colabora que un poco y se pone adelante el madrid con esta anotación un pase perfecto por parte de el noruego que ahora mismo se convierte digamos que en el asistente estrella de este partido y que buen balón que buen balón que jugadón chicos que jugada como me gusta el gameplay de este fifa por dios como me gusta y como por dios como siguió derecho y lo dejó solo no puedo creer que igual es tan ridículo en serio es ridículo que buena animación esta vaya pero no como miren la ahogada miren aquí lleva el balón difícil quitarle y miren como sigue mi defensa derecho no lo dejó solo claro logró regatearlo bastante bien el inglés y nos vamos al segundo tiempo ahí está jay don sancho feliz porque empató esto 55 de posesión para ellos en este momento tenemos dos amonestados ceballos atentos atentos al tiro libre chicos que este pronunciador está gigante después de empatar ahora están imparables están haciendo cosas cosas como esta estas benditas faltas me están molestando todos son faltas chicos muy bien nos vamos por esta banda banda derecha banda derecha banda derecha banda derecha banda derecha DONATELO 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 por dios no a ver nos dicen que hazard por vinicius vamos a aceptar a ver que pasa minuto 69 a ver si vinicius de pronto nos colabora solo 20 minutos con este partido que buen balón miren miren que buenos estos pasos filtrados finísimos que buen que bien nada lo puedo creer muchachos odegar odegar si no podemos cambiar por arriba no tenemos un medio centro ahí hombre qué mal qué buena ocasión la que tuvo el pase de vendí uff miren que buen balón miren que buen balón que buen balón que buen balón que buen balón no 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 que mal centro por dios muchos amonestados chicos el madrid está teniendo un partido realmente sucio excelente vamos vinicius vamos 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 estos malditos rebotes por dios intentas crear un gol hacer una jugada bonita y los rebotes te te matan no puede ser nos fuimos 15-15 ceballos al cambio chicos está muy agotado aparte está molestado pero por eso sentimos arriba a saber qué pasa ay 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 donatelo 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 falta por dios lo tumbaron esto sí es una falta muy bien muy bien muy bien vamos con donatelo vamos 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 hay que no ese no era el pase por dios porque siempre pasa eso ahora otro amonestado ese no era el pase el pase era atrás un poco atrás por dios era una diagonal que teníamos que intentar ahí no entiendo por qué se la central que estaba más cubierto en el área que están los cabeceadores aquí en el grafeno no tenemos teniendo lo podemos sacar por dios para la pelota de dios chicos esto está complicado pero es por hombre tuvimos el gol en una jugada bonita de que ya pero que al final el pase qué buena jugada para el recuerdo bueno que se acabe estos chicos penaltis no puedo creerlo perfecto veamos a ver tanda de penalti y se lo come se lo come muy bien muy bien muy bien ahí está se lo mostramos totalmente y aquí se empata esta vuelta engañado el portero estos penaltis están duros estos penaltis en el fifa están duros bien lo arruinó también muy bien muy bien excelente muy bien muy bien tapado se lo tomamos a Rashida perfecto perfecto vamos con Hummels jajajaja chicos campeones por la vida de los penaltis pero que que bueno esto del fifa porque jugamos una final contra el Dortmund y bueno me parece bastante bastante entretenida difícil creo que estuvo bastante bien los penaltis de maravilla chicos de mi parte no es más yo me despido poderoso like suscríbanse atentos al inter de Miami porque se viene con todo déjenme fichajes en el comentario fijado y nos vemos en el próximo los dejo con la celebración adiós no sé si los jugadores en este momento llegan a contemplar malo recordar todo lo que han sufrido para llegar acá las dudas que se separaron sobre este equipo no en este momento no lo piensa fernando este momento de los festejos este momento de levantar los brazos alegría por encima de todo y eso es lo que están demostrando además que todos los insabores de la campaña ahora quedan atrás nadie le dice el otro vez que te dije que íbamos a ganar mucho más ahora todo lo que viven es de los papelitos de la música de un cántico de sus hinchas de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos merecidísimo contra tanto esfuerzo ahí lo tienen ya se acuerdan el campo que le corresponde a sus hinchas y luego los mejores contrarios son los que aún siguen cercanos adelante y no se cansen realmente el apoyo es infinito muy... de un talento especial ya, ellos también se merecen el gran centro de la Copa y cada uno tendrá su recuerdo de esta competencia la Copa es de ellos y se están alineando bien la Copa es un malo para el victorio desde la delincuente muy fuerte después sin encarga la alcuna de los grupos porque hay que pagar su recuerdo que la facultad fue que la Copa es un malo y la Copa es un malo que queda con la Copa ¡Gracias!